Buenas tardes a todos, les invito a ponernos de pie para poder iniciar nuestro segundo servicio del día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas al Templo del Señor, al hogar que el Señor ha dispuesto para su iglesia y saludamos también a quienes nos ven por redes sociales, ¿verdad? Y los distintos medios de comunicación. Hermanos, ¿quién viene listo para alabar al Señor? Amén, aleluya. El Señor nos pide que seamos intencionales, ¿verdad? Al alabarle, que estemos siempre felices porque el Señor no agrega tristezas a nuestro corazón. Y es palabra de Dios, hermanos. Y quiero compartirles una porción del Salmo. El Salmo 5. Y dice, gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor. Señor, a mis enemigos me conquistarán. Dice, allana tú el camino para que yo lo pueda seguir. Y así está el Señor, hermanos. Allanando el camino para que sus hijos no tengan tantos tropiezos y lleguemos con profunda alegría a su presencia, ¿verdad? En lugar de llegar algo lastimado. Y bueno, hermanos, ¿qué les parece si le damos la honra y la gloria del Señor? Pero dándole una pequeña oración antes de iniciar, ¿verdad? Él está dispuesto, Él ya está presente antes de que cada uno de nosotros llegara a este lugar. Él ya estaba presente esperándonos. Así es que ahora agradezcamos al Señor con una pequeña oración, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por estar presente en nuestras vidas, por estar esperando, Señor, con gran paciencia y amor a cada uno de tus hijos. Sabemos que en el camino nos podemos perder, Padre, pero eres tan amoroso y misericordioso que tú nos acompañas en cada paso que damos. Gracias, Padre, por ser ese Padre tan necesitado como siempre, que no podemos estar sin ti, Señor, mas ansiamos siempre más de ti, Padre. Gracias, gloria a tu nombre, Señor Jesús, porque estás como poderoso gigante en el lado de nosotros, cuidando y protegiendo, Señor, como piedras preciosas a tus hijos. Gloria a ti, Padre celestial, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues aquí estamos y siéntanse libres de danzar, cantar y alabar al Señor como el Espíritu Jesús Santo, se los pida. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hoy podemos sentir tu gozo, hoy podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Es finido por el enemigo, este es el momento para que no pases cadenas, hermano. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, en esa niva de las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, en esa niva de las aguas queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Y disfrutar que somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres, somos libres. Libres, somos libres, somos libres, somos libres. No para, hermano, de alabar al Señor con sus palmas, con su corazón, con su voz, con todos sus seres. El Señor se merece esto y mucho más. Hermanos, bueno, quiero dar gracias primero al Señor, ¿verdad? Y dar un pequeño testimonio, sé que es un poco fuera de lo normal, pero el Señor me pide que haga esto para cimentar más nuestra fe en que Él hace lo que nadie puede hacer. La semana pasada tuve un pequeño percance, ¿verdad? Que me avergonzó mucho, por cierto, nunca me había pasado menos en público. Me caí y quienes me conocen de hace tiempo saben que mi rodilla izquierda me decían que me iban a operar. Y digo me decían porque yo le pedí al Señor que Él me la hiciera nuevo, con todo mi corazón. He tenido muchas cirugías, hermanos, pero para mí el volver a entrar a un quirófano ya no era posible. Porque tengo fe que el Señor nos sana, restaura y restablece lo que se había roto. Y lo que necesitamos antes de pedirlo, el Señor está trabajando en ello. Y puedo dar fe en este momento porque el médico me lo dijo, además de que el Señor ya me lo había asegurado. Mi rodilla está totalmente sana. Está, de hecho, más sana que la rodilla que nunca me he lastimado. Está como nueva. Y dice el médico que yo no necesito cirugía porque el Señor me restauró mi rodilla, hermanos. Nunca había dado este testimonio porque no tenía un documento, ¿verdad? Y mucha gente que no cree que el Señor está con nosotros necesita pruebas. Y yo las tengo. El Señor está vivo. Responde, nos restaura. Está siempre a nuestro lado. Y las promesas que Él hace, no se arrepiente de hacerlas. Sus hijos le aman y por eso Él está aquí. Está presente en cada lugar de este lugar. Y en sus hogares ha derramado de su bendición y nada de lo que el enemigo quiera usar para distraernos de esa meta que Él ha trazado en nuestras vidas, va a lograrlo. Así que, hermanos, les invito a que le demos al Señor lo que Él realmente se merece, que es nuestra fe ciega, en que Él todo va a hacer. Y les voy a compartir esta porción. Y dicen, miren, yo envío a mi mensajero y Él preparará el camino delante de mí. Entonces, el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y esa es palabra de Dios, hermanos. No es palabra de hombre, ni tampoco ideas mías. Yo he comprobado que el Señor es fiel, que está conmigo, que está vivo, que se mueve en cada lugar. Y cuando le alabamos de corazón, Él derrama a su Espíritu Santo en este lugar y desde la cabeza a los tiendos suje, hermanos. Entonces, honremos al Señor de los ejércitos, al león de Judá, que está siempre a nuestro cuidado. Gloria a Dios, hermanos. Y no hay mejor lugar que estar a los pies del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. A tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, me entrego los pies, es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me secaste a tu presencia, me levantaste, me compro adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies. No hay lugar más alto, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies.